Brothers Party Rental, aquí reparando jumpers en el condado de Orange, al 714-210-9410 para aquellas personas que quieran reparar su jumper, recuerden que Brothers Party Rental tiene la venta de sillas, de mesas, de manteles, de carpas, de telas para decoración de carpa o rollo o pollarda, se les da el servicio que ustedes gusten al 714-210-9410 y recuerden que también enviamos a todos los estados, Brothers Party Rental y Brothers venta de carpas, de telas, mantelería, mesas, sillas, todo lo que usted necesite lo tenemos también se les recuerda a los clientes que tenemos el toro mecánico de renta maquinita de raspados, las palomitas, la de algodón y también tenemos todo lo que es flores para su fiesta o arreglos de salón o de mesa o centros de mesa o también por si alguien falleció y quieren algún arreglo floral nosotros se lo podemos hacer y se lo podemos llevar hasta su domicilio al 714-210-9410 para más información Brothers Party Rental, tenemos todos los servicios completos para su negocio o su fiesta o si quiere hacer su propio negocio al 714-210-9410 muchísimas gracias adiós